Ya llegué señores Chimino, ¿ya viste quiénes son? ¿Cómo te pones de mi voz? Esta es una historia que les voy a contar Porque me acaba de pasar unos días atrás Yo iba caminando como siempre por ahí Solamente que esta vez iba hasta atrás De repente que se cierran enfrente de mí Una camioneta blanca que venía por mí Yo corrí de ahí, no sabía dónde huir Que se baja un señor y me empieza a decir Tú estás adorado, hermosura mi amor Tú te has ganado una beca de Dios Tú estás adorado, eres especial Un diamante bruto me empezaba a gritar Yo corrí de ahí, empecé a huir Me siguieron todos ellos pero me escondí Tú estás adorado, no podrás huir Porque tienes al señor muy detrás de ti Niños, llegó papá Y en la Universidad de la Cumbia Grupo de Tenidos La Nueva Era Yo salí de ahí, de donde me escondí Volteaba a todos lados, no los veía ahí Salí de ahí y sonreí No me pudieron agarrar, me empezaba a reír Pues el viaje estaba empezando dentro de mí Pues me estaba haciendo efecto lo que me metí De repente yo siento atrás de mí Una mano tocándome y diciéndome a mí Tú estás adorado, hermosura mi amor Tú te has ganado una beca de Dios Tú estás adorado, eres especial Un diamante bruto me empezaba a gritar Yo corrí de ahí, empecé a huir Me siguieron todos ellos pero me escondí Tú estás adorado, no podrás huir Porque tienes al señor muy detrás de ti Tú estás adorado, no podrás huir Tú estás adorado, no podrás huir Tú estás adorado, no podrás huir Tú sabes, con un gorilador Gracias por ver el video.